¡Suscríbete al canal! 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 No pasa nada, agárrate, perdóname, me disculpa, ahí vamos despacio, ahí vamos despacio, ¿vale? Ya, no, pura bajada, la bajada es la divertida, ¿verdad? Mira la rampa, rampona, ¿viste? Sí, agárrate porque va una bajada, agárrate, agárrate, va para abajo y luego para arriba. ¿Vas bien, vas bien? Sí, pero no te da un pesito más. Agárrate, agárrate. Eso, papi. Ahí va otra, ¿eh? Papi, no te du... ¡Esta es la duda! ¿No? No. Poquito. Poquito. No, papi, no mames, le das bien duro, papi. Sí. Te estás agarrando bien fuerte, ¿eh? Y eso me da mucho gusto. Ahí va, ahí bajada, agárrate. Vete para atrás, vete para atrás. Cuando sea bajada, cuando sea bajada, tu cuerpo tiene que ir atrás del asiento, de tu asiento. ¿Ahí vienes? Bajada, échate para atrás. Muy bien, pa. Muy bien, Carlitos. ¡Vete para atrás! ¡Mira! ¡Ahí viene una bajada, eh! ¡Ahí! ¡Vámonos! ¡Ahí! 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 Perdón. pues es que hay mucha piedra es que hay mucha piedra